Los socialistas Alfredo Pérez, Rubalcaba y Elena Valenciano han visitado Albacete para apoyar las candidaturas del PSOE al Congreso y al Senado. Y precisamente ha sido el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Albacete, Manuel González Ramos, que les ha dado la bienvenida y ha subrayado el orgullo que el socialismo tiene de ambos, valiéndose además del marco del Día de la Constitución que celebraremos el próximo 6 de diciembre. Esos valores, esos principios, esos artículos y esos derechos fundamentales, sobre todo derechos fundamentales que aparecen en los primeros artículos de la Constitución, desgraciadamente el Partido Popular en algunos casos se los ha saltado la torera. Alfredo ha sido ministro del Interior, ha tenido que velar por la seguridad, ha tenido que velar por los derechos de los ciudadanos, las libertades públicas, los derechos de manifestación, de reunión. He tenido la oportunidad de trabajar contigo como subdelegado. Máximo respeto a la libertad, la máxima libertad de expresión que el Partido Popular los ha recortado pese a la Constitución y por tanto insisto en el orgullo de tenerte aquí. Y de Elena Valenciano, siento orgullo, eurodiputada, has ocupado grandes y ocupas un gran puesto en el Partido Socialista. Me siento orgulloso también y cuando digo en primera persona me siento orgulloso es de todos los socialistas, en este caso de esta provincia, porque has peleado como nadie por los derechos de la igualdad, de la igualdad entre hombres y mujeres. También aparece en la Constitución, pero el Partido Popular, aquí por ejemplo en Castilla-La Mancha, Cospedal, lo primero que tomó, la primera decisión que tomó es, por ejemplo, casi cerrar centros de acogida de mujeres. La eurodiputada socialista Elena Valenciano ha mandado un mensaje muy claro destinado a todas y cada una de las mujeres de nuestro país de cara a las generales del 20 de diciembre, recordándoles sobre todo que el PSOE es el partido de las mujeres. Hay muchas mujeres españolas que en este momento están tomando la decisión de a quién votar y yo quiero decirles muy claramente a las mujeres españolas, sobre todo a las más jóvenes, que no tenemos nada que agradecerle a la derecha de este país, que la derecha española siempre ha sido un muro para nosotras, que no podemos seguir teniendo a la derecha al frente porque vamos a volver a retroceder. Para que la derecha española no esté al frente y las mujeres podamos avanzar, solo hay una solución y es que gana las elecciones el PSOE, que es el partido que mejor representa la voluntad, los anhelos y la idea que las mujeres tienen de lo que quieren hacer con sus vidas. También las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba tenían un destinatario especial en el colectivo femenino, el que siempre acaba saliendo perjudicado, asegurado, con cada recorte que se hacen derechos y servicios en el gobierno. Cuando a alguien le retiran una beca comedor hay alguien que tiene que hacer la comida y esa suele ser la mujer. Cuando en una familia desaparece una ayuda a la dependencia, alguien se tiene que quedar con ese dependiente y esa persona suele ser la mujer. Cuando se cierra una escuela infantil, al niño hay que atenderle cuando no tiene escuela y quien le atiende suele ser las mujeres. En resumen, cuando se recorta el estado social, como se ha hecho en estos cuatro años, quienes pierden, fundamentalmente quienes pierden son las mujeres. Y lo que vamos a transmitir es este mensaje a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Vamos a tratar de exponer una y otra vez que no existe nada, ninguna ley física que haga que estos pasos que se han dado para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres sean irreversibles, para nada, al contrario, que estos cuatro años se ha demostrado que se puede retroceder, que esto de la igualdad entre mujeres y hombres es una tarea cotidiana que hay que empujar todos los días, todos los momentos, todos los minutos, porque se trata de erradicar cosas, cuestiones, comportamientos que están muy metidas en la raíz de nuestra sociedad. Posteriormente, todos han compartido una cena con militantes y representantes del partido venidos de toda la provincia, rubricando así el primer día oficial de campaña hacia las generales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!